Hola, me llamo Pedro Mancini, soy dibujante e historietista argentino. Y hago esto desde que tengo memoria, desde que soy muy chiquito, que hacía fanzines y publicaciones. Pero digamos que desde hace alrededor de 10 años me dedico profesionalmente a publicar historietas. Hasta el momento estoy desde hace dos meses en París, con una residencia, trabajando en un liceo, en las afueras, en stands. Ahí colaboro con distintas materias y profesores, doy clases. Combinamos las distintas materias con contenidos que tienen que ver con historieta. Y al mismo tiempo la residencia me permite trabajar en un libro nuevo que estoy preparando, que se llama Niño Urúa. O sea que tengo el tiempo repartido entre las clases y la producción de ese nuevo libro. Al mismo tiempo, además de toda esa actividad, estoy acompañando los cinco años de Ediciones Insula, que es mi editora acá en Francia. Vamos por el segundo libro y se están cumpliendo entonces cinco años de la editorial y hay un montón de actividades relacionadas, exposiciones. Estamos asistiendo a un montón de festivales, etc. Hay cantidad de cosas. Bueno, la experiencia es increíble para mí. Es mi tercera vez en Francia. Las otras veces vine también con Insula. Primero a un festival en Lyon, en Lyon BD. Pero por lapsos cortos. La segunda vez fue por el Festival de Angoulême. Y lo distinto ahora es vivir acá, digamos. O sea, vivir la experiencia entera de estar residiendo acá, trabajando y con actividades de trabajo. Así que es increíble porque es un lugar muy especial para la historieta. El Jardín Increíble es una tira que publiqué durante varios años en una revista de Argentina, de Buenos Aires y más precisamente de Castelar, que es el lugar en donde yo nací. Empezó siendo... Es una revista independiente de allá, de tirada mediana, no demasiado grande. Y nada, es un material bastante extraño para ese tipo de publicación que tenía un contenido bien político, más social y qué sé yo. Y la tira tiene esta cosa más surrealista y era... Siempre extraña la relación con la revista. Pero bueno, fue evolucionando. Creo que al comienzo tuvo su resistencia con el público, etc. Pero después terminó gustando bastante y llegado el momento de... Después de unos años de ser publicada mensualmente, se recopiló en un libro publicado primero en Argentina y ahora en Francia con Ínsula. Creo que la tira refiere siempre a personajes y a un mundo que surge en una publicación que tenía anteriormente que se llamaba Ultramundo. Es una antología de historietas que hacía con dos colegas, Santiago Fredes y Darío Fantachi. Y ahí se fue gestando todo este mundillo particular que terminó en El Jardín Increíble. Lo que sucede con El Jardín Increíble es que fue como mi primer desafío en cuanto a hacer el tipo de material tipo tira cómica y tratar de conectar con un público un poco más grande a diferencia de lo que yo hacía antes. Así que es una combinación entre un mundo extraño y los mecanismos del humor más tradicional, digamos. Los gags y las cosas que funcionan en el humor gráfico, digamos. Estamos acá, yo estoy haciendo un mural en la librería, estoy súper contento, es increíble este lugar. Y nada, estamos con las tiras originales, con las páginas originales y estoy haciendo un mural que las contiene, es como una mezcla que incorpora los originales más un dibujo en vivo. Y acá estamos. Y mañana vamos a estar haciendo algo en vivo, conectado al jardín, que tiene que ver con una historia corta, musicalizada por él y ya estuvimos ahí hablando y va a estar buenísimo.